La verdad que esto es lo que me llena de orgullo de ver la cantidad de gente, lo que dije recién, el acompañamiento de distintas instituciones, distintos organismos, de la comunidad en general, al respaldo de esta Secretaría. La verdad que para mí es un orgullo hoy estar en este lugar tratando de colaborar, de ser una colaboradora más de la gestión del Intendente Sergio Ungarato, donde quiero que esto se refleje de la mejor manera y que mejoremos la calidad de todos los vecinos. Todo lo que nos implica a nosotros en esta Secretaría, que siempre nos toca por ahí la parte más difícil, la parte social más crítica de la comunidad, pero bueno, es redoblar esfuerzos, agradecer a todo el recurso humano, a todo el personal de mi Secretaría y al personal de las distintas secretarías que todos los días están acompañando en esto. Y bueno, hoy empieza mi gestión, como digo, en la anterior asumí, me hice cargo, pero hoy empieza mi gestión. Y bueno, yo lo que pretendo y quiero, lo primero de todo, es empezar a planificar políticas públicas que queden plasmadas dentro de la Secretaría para la comunidad, cosas que realmente se necesitan. Así que vamos a tratar de generar todo lo que podamos de distintas áreas. Se me incorporaron dos áreas más a la Secretaría, tanto la de Empleo y Vivienda. Así que bueno, ahí también tenemos que trabajar muy fuerte para tratar de generar y dar respuestas a la comunidad. Dar, digamos, respuestas en el menor tiempo posible, a la vez que también se puede ir generando proyectos a mediano y largo plazo. Sí, exactamente, sí, justamente hoy a la mañana le mandé un audio a la nueva Ministra de Desarrollo Social de la provincia, a Cecilia Torres, Otárola, donde le pedí que, bueno, que yo necesitaba tener una reunión con ella. La había invitado, sí, estaba acá en Esquiel para que se sumara a la asunción, pero estaba en Rawson. Pero bueno, la idea es ya la semana que viene ver si ella está acá o yo viajar para poder empezar ya a planificar, a corto, mediano y largo plazo. Pero bueno, esta Secretaría a veces, como digo, no tiene los tiempos a largo plazo. Entonces, bueno, la idea es empezar a implementar, una vez que tengamos aprobado el presupuesto, empezar a trabajar muy fuerte, sí, para generar microemprendimiento, generar desde la red de empleo. Estamos con varios proyectos para empezar a trabajarlos, para empezar a brindar capacitaciones, para que la gente también tenga salidas laborales que sean prácticas y fáciles de conseguir trabajo. Así que, bueno, hay mucho por hacer. La verdad que todos los días hay que estar innovando en todo lo que podemos ir implementando, pero yo apuesto a que, bueno, que va a ser una gestión que vamos a poder dar respuestas. Fabiana, con respecto a las tarjetas sociales, si va a haber algún plus, alguna extensión, sobre todo teniendo en cuenta estas fiestas. Mira, justamente escuché algunas de las medidas a nivel nacional, pero la verdad que no he tenido el tiempo de conversarlo con la ministra. Por eso yo pretendo hoy a la tarde ya estar con ella, por lo menos por teléfono, a ver, porque ustedes saben que las tarjetas sociales vienen desde provincias, ¿sí? Nosotros lo único que hacemos es administrarlas. Entonces, bueno, la idea es eso. Por eso me urge reunirme con la ministra para poder empezar a trabajar en conjunto para todo lo que tenemos que resolver desde la secretaría. ¿Y alguna canasta de Navidad para las personas más carenciadas? Sí, justamente. Hoy se estaban terminando de comprar las canastas navideñas, ¿sí? La provincia mandó una partida y a eso el municipio le agrega otra que vamos a estar resolviendo entre mañana o pasado para ya empezar a entregarlas. Hablaste mucho del personal. ¿Cuánto personal tiene esta estructura de la secretaría? Esta secretaría es una de las más grandes, un total de 148 personas, ¿sí? Trabajan en la secretaría en todo lo que es dentro, lo que es el edificio y después todo lo que tenemos en área externa, jardines maternales, instituciones. La verdad que es una de las áreas más grandes. De hecho, hablaba con el intendente también, el presupuesto de esta secretaría este año es uno de los más grandes. Así que, bueno, apostemos a que podamos ejecutarlo y como corresponde. ¿Algunos cambios? ¿Puedes resolver tu banca en el Consejo? ¿Ya quedó encaminado más o menos? Mirá, esto es algo que lo está resolviendo la asesoría legal del Consejo, sí, junto con el presidente y el resto de concejales. Así que, bueno, ese es un tema que ya ellos están viendo de qué forma se va a resolver.